Hola Libra, hoy es martes 6 de junio de 2017 y en el día de hoy la posición paralela de tu regente en este martes te ayudará a ver cumplidos tus deseos. Ocurrirá algo que te llenará de alegría y regocijo. Durante este ciclo astral guíate por tus intuiciones, pero también por tu sentido práctico porque este día, con la posición lunar, en tránsito a tierra te pueden surgir algunos recuerdos tristes del pasado que debes borrar de tu mente para que puedas ser feliz y la nostalgia no vaya a apoderarse de ti porque es una carga energética bastante densa. No permitas la tristeza que estropee tu día de felicidad hoy porque si tienes una combinación planetaria muy interesante que pueda hacer cumplir tus deseos, no debes dedicar tu tiempo a estar pensando en el pasado sino más bien en lograr tu éxito. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, procuras separar tiempo para descansar en casa y relajarte, pues necesitas ese impulso para sacar adelante tus planes y poder compensar por el exceso de trabajo que en estos momentos se te está acumulando. En el trabajo, debido al efluvio lunar que está ocurriendo en estos momentos, hay algunas personas enojadas en tu empleo. Evítalas cortesmente porque su energía negativa es contagiosa y te estarían robando entusiasmo y alegría, así que si te empiezas a notar un poco enfadado en tu trabajo, tómate un tiempo, respira hondo, tómate otro café y vuelve a entrar de forma tranquila. Y ahora, en el amor, evita discutir y no vayas a dejarte llevar por apariencias porque lo único que vas a lograr es estropear tu relación si acaso te pasa por la cabeza una idea de infidelidad o sospecha similar. No olvides que antes de acusar a tu pareja debes tener pruebas centradas en ello porque si no, y si no es cierto, la confianza con tu pareja se vería dañada para siempre. Así que, equilibrio y tranquilidad, Libra. Hasta mañana.